Voy a hacer un beso de grabar, ¿vale? Y ya Ya, de maxi, estupido ¡Ey! Esa es mi parte, así ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Imbéciles! ¿Ya? ¿Se pueden comportar? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hacer el reto del Whisper Challenge Whisper ¿Cómo sea? Ay, me vale ver Por ahora se lo vamos a hacer el Whisper Challenge Y ahorita vamos a hacer más Challenge Ustedes dos tienen que imaginarse entre ustedes dos una frase Máquinensela mientras yo voy buscando una canción como la cara Momento, momento, que no le oigo Esta palabra es ¿Cuánto tiempo tengo? ¿45 segundos? ¿Qué? Tiene para decirlo ¿Qué? 45 segundos Desde ya Shingeki no Kyoji Otra vez Shingeki Kaneki Shingeki Shingeki No Shingeki no Kyoji No Shingeki no Kyoji Kyoji Hablen Hablar ¿Cómo? Hablar ¿Ya? Entonces La comarca es así La comarca es azul La comarca es azul La comarca es azul No lo voy a ver Palomino Palomino is real ¿Qué? ¿Qué? Palomino is real ¿Qué? ¿Qué? Palomino is real Palomino is real Platónima, palo 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 ¿Qué? ¿Qué pasaría si el mundo fuera un cubo? Sería Minecraft. ¿Qué pasaría si el mundo fuera un cubo? Sería Minecraft. Todos seríamos cubanos. Estúpido. Empieza desde ya. Yo hablo mucha mierda. Vocalista imbécil. ¿Es en japonés otra vez? No. Español. Yo amo mucho a mi tía. Yo abro. Yo abro. Yo. La primera es yo. Yo. Hablo. Mucha. Mucha mierda. ¿Qué? Listo, listo. Empieza desde el primer. Ya. Yo. Soy. Un. Fosforito. Yo. Soy. Un. Fosforito. Una. Perra. Yo. Soy. Un. Mosquito. Fosforito. 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 No. Tienes que hacer esa guichimba. Empiezo yo. Para que sabes. Los niños rata comen queso. Yo soy muy malo pa' esto, ¿sabías? Los leones Los niños Llegamos la primera parte del video en el que hacíamos el Whisper Challenge en este momento no sé a qué acabamos de hablar y en este momento, es que estamos, para los que no sepan que estén viendo el video en Youtube, estamos en directo en QtLive, una aplicación fue muy buena Entonces, bueno, David te está explicando lo siguiente ¿Qué vamos a hacer? El reto, yo no me acuerdo como se llama, pero consiste en que yo voy a escribir dos animales en los dos papeles que tengo, le doy uno a Sao uno a Leo, Sao, Leo, David Panda, como sea, y la persona quien lo tenga no lo puede mirar y se tiene que pegar en la frente y haciendo preguntas, tiene que adivinar qué animal es ¿Pero solamente animales? Sí, solamente animales. Aprochamos lo que estamos en directo y una vez estamos grabando para el video Un saludo para, es que sigo sin saber ¿Cómo se pronuncia? Dani Guaf Dan Guaf Dan Guaf Saludos desde Cancún Hola Gabriela, saludos desde Bogotá Muy bien, muchas gracias por tu cordialidad Hola, ¿qué tal? Listo, entonces la cuestión es Eso, eso Yo me pongo esto en la frente y no tengo que saber qué es, o sea, ¿es así? ¿así está bien? Sí Ah, pues no, solo te lo muestro a ellos, ¿no? Sí, sí, al revés, al revés Ah, pues muétenselo a ellos, sí, a mí no Y ahora necesito ponerlo en esto Es que si se concentrase en el directo y en lo que estamos viendo Ya, soy un animal obviamente Eso obviamente, usted siempre ha sido un animal Eh, ¿un animal se vuela? No ¿Qué se cuenta, amigos de YouTube? Son 45 segundos para averiguar qué animal es, ¿de acuerdo? Y vamos a comenzar, 45 segundos ahí ¿Listo? Ya, ya, listo ¿Soy un animal volado? No ¿Un animal de agua? No ¿De tierra? Sí ¿Mamífero? Sí Sí ¿Tiene pelo obviamente? Sí ¿Es un tejor? No ¿León? No ¿Es canino? No ¿Es de la familia de los elefantes? No 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 4 segundos, 5 segundos Güey, 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 un tejón, una rata ¿Qué? Perdedor ¿Qué era? Rata Lo había hecho No, lo había hecho No, lo había hecho No, lo había hecho Faltando un segundo No, lo había hecho Faltando un segundo Uy ¿Cómo? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Voy yo? No, otra vez Maldito efecto Empiezo, bueno, comencemos Ya ¿Tiene cuatro patas? No ¿Tiene dos patas? No ¿Tiene una pata? No ¿Tiene cinco patas? No ¿Cómo, carajos? ¿El animal vuela? No ¿Es acuario? Sí ¿Es carnívoro? Sí, sí, sí Es carnívoro ¿Viene en agua calipa? ¿En agua dulce? ¿También? Es... Es... ¿En el fin? Sí Han estado al límite Han estado al límite Han estado al límite Para la gente que nos está viendo en nuestro canal La cámara se apagó Tuvimos un pequeño inconveniente El resumen de ese momento que no sabíamos que la cámara estaba... Sí, apagamos Fue que Leo perdió, Sabak perdió No, Giovanni La gente del directo... Estamos en un directo Y la gente del directo está decidiendo Cómo ellos dos se van a jugar el desemparo Así que estamos esperando a la gente Y Johnny Razo Campo le dijo me gusta esto y apareció un árbolito Pero, gente Escriban que el que más aguante entre ellos dos golpeándose No, no, eso no Fuercitas Fuercitas Ese me gusta Creo que vamos a ir a jugar esbo Mientras ustedes no hacen cosas gay Ahorita ¡Listo! La señala... ¡Dani! Yo nuevamente le voy a decir Dani Dani, ya no la señal Se van a etniar No caigan ya, así que ¡BOOM! ¡Ya! Tenemos fuerza similar Me saludan Tenlo por seguro ¡Ay! ¡No puedo hacer esto! ¡Esperdame! ¡No puedo seguir! Eso se ve tan raro ¡Aaah! ¡Me he rindo! ¡Bien! Leo pide que tomas el campeón ¡Gero! Esto está para él hacer ejercicio, ¿eh? ¡Sí! ¡Hola Diego! Fernando Artila Diego Fernando Artila Sus perros están saludando a alguien ¡Hola! ¡Hola mundo! ¡Hey! Que este y este día lo vamos a subir Que saludemos a... Me saludan a... Tan cual Que subiste pendiente Ya viene Tiene un momento esperado, ¿verdad tía? Bueno Están ahí y comenta Sabo que su tía que está igual que yo así De vida ¿Verdad? Esto es ascojo asqueroso Vieno de todo lo que se puede encontrar en una cocina Comida, perro, miel... Vamos... A terminar No, no, no Tienes que seguir Traigan directo por aquí No, no, no Uy, pa Lo peor es que Leo sabía... Sabía... Leo se lo planeo Se lo juro a que Leo lo planeo porque voto esto y yo la voy Tienes que seguir Ya no, no Tienes que seguir Tienes que seguir